Bien, estamos trabajando entonces, estamos grabando, estamos admitiendo a sus compañeros y ahora vamos a ver este asunto de las potencialidades. Aquí se me ha aparecido una... Voy a tener que dejar de compartir un momento para volver a levantar. Muy bien. Dice así, un proyecto cuyo objetivo es la producción del sucedáneo, hemos visto, acá se tiene que hacer un estudio sobre el agua y además sobre la potencial de las tierras, etcétera, porque ese es el... Es orientado hacia esa producción. En nuestros proyectos, en el proyecto que nosotros tenemos, entonces, ¿para qué vamos a ver la investigación de la producción de cebada? No necesitamos. Lo que sí necesitamos es obtener información acerca del número de familias en Bolivia o en la zona occidental del país y de ese total número de familias, cuántas de estas familias tienen equipo que van a requerir nuestro servicio, ¿no? Entonces, una persona, un estudiante, tendrá necesidad de trabajar en el... Tender su espacio en la nube, tal vez sea conveniente, ¿no? Y tal vez pueda alquilar un espacio, por decirle, 50 bolivianos, el mes. Entonces, ahí puede guardar su información. Los bancos pueden hacer lo mismo. Entonces, por eso que estamos viendo la necesidad de, sobre todo, conocer los datos demográficos y además conocer la tasa de personas que tienen ese tipo de equipos que van a requerir los servicios, empresas, etcétera, ¿no? Bueno, al describir la situación problemática en un árbol correspondiente, ya se perfila, dice, la necesidad del tipo de información que se quiere obtener y analizarla. ¿Qué es este marco para que el coto informativo sea vigoroso y preciso? Es decir, en el estudio socioeconómico, según sea el proyecto, o sea, vamos a hablar sobre algunos temas específicamente. ¿Para qué vamos a empezar a hablar, sí, sobre producción de naranja, la existencia de animales salvajes en el norte de La Paz, etcétera, si no tienen nada que ver con nuestro proyecto? Entonces, tenemos que ser precisos y tenemos que enfocar a lo que necesitamos, ¿no? Pero normalmente en este tipo de proyectos, estos no son los elementos que se toman en cuenta, ¿no? El análisis en general. Recursos hídricos, sí, los ríos con calor permanente, lausos artificiales, naturales, lagunas o bolsones de agua subterráneo. Es importante, ¿no? Y han habido algunos casos, fíjense, por la falta de aforo en épocas de invierno. O sea, un proyecto que era de cordepo, de truchas, se ha ido al suelo. ¿Por qué? Porque no habían hecho el aforo en la época de invierno y resulta que el agua desaparecía. Y por lo tanto, los peces no podían vivir. Y se han muerto y el proyecto ha fracasado. O también, en cuanto a manejo de recursos hídricos, hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, nuestro proyecto no va a contaminar, ¿cierto? Así directamente. Pero miren ustedes la contaminación del río Rocha sin par. Imagínense, está en esta circunstancia. Y como esta contaminación que ustedes están viendo acá, ¿sí? Hay contaminación minera en el departamento de Potosí que es, debe ser tres o cuatro veces más peligrosa que esta contaminación que están viendo acá en el río Rocha. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las colas de ingenio, de las mismas fábricas que botan sus aguas residuales a los ríos, etcétera. Porque tenemos, cuando hagamos proyectos, o sea, tenemos que considerar todos esos elementos, ¿no? Y cómo poder mitigarlos. Muchas veces, sí, los proyectos de mitigación necesitan tanto dinero como el mismo proyecto. Entonces, hay que evaluar ese asunto, ¿no? Porque desde el punto de vista socioeconómico, nuestro proyecto no puede afectar a las regiones, ¿cierto? O sea, y eso es pernicioso. Ya no se puede, ya no se puede trabajar con ese tipo de mentalidad. La biodiversidad, ¿se refieren, sí? A todo esto que ustedes están acá, ¿para qué vamos a hablar? Esto es la biodiversidad. Son los árboles, la fauna, la fauna estícola, piscicola que se encuentra acá. Estos recursos que tenemos en nuestros bosques, los animales, los jaguares, la comida, que es muy especial. Entonces, todo esto es parte de la potencialidad que tiene una región. Dependiendo, pues, de qué es lo que queremos ver, ¿no? Si estamos haciendo un proyecto minero y está en esta área donde hay biodiversidad, entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con los efectos de los residuos sólidos, gaseosos, líquidos que se producen en la empresa. Y tendríamos que ver, o sea, cómo mitigar, ¿cierto? Pero, de todos modos, ya nos da información precisa a partir de las industrias socioeconómicas. Nivel del desarrollo humano. Hay un índice del desarrollo humano. Y esto lo utiliza, sí, la cooperación internacional, sobre todo los organismos internacionales como la ONU, la OEA, ¿no? Son indicadores para poder medir el índice de desarrollo humano de los pueblos. Entonces, para ellos, los expertos tienen unas fórmulas que les vamos a mostrar a continuación. De inicio, dice, uno de los objetivos del estudio socioeconómico es el conocimiento del estado actual del desarrollo humano de una región. Y para ello, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD define al desarrollo humano al proceso de ampliar una gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo. Incluso, tiene que ver con el total de opciones humanas, desde el entorno físico en buenas condiciones hasta libertades políticas y económicas. Es la definición, fíjense, del PNUD. Y además, dice, el conocimiento del desarrollo humano. A ello, tiene que dirigirse el estudio socioeconómico para ver cuáles son las condiciones de la región. Ahí tenemos una fotografía. Están en el trabajo de Aini, están en una reunión, ¿no? Fíjense, los comunarios en el área rural, ¿sí? Ahí se están reuniendo sus formas especiales de comunicación, de ayuda, de trabajo ancestrales. Entonces, hay que analizar todos estos detalles. Para ellos hay que hacer el estudio socioeconómico. Y claramente, sí, de acuerdo a la definición que ha realizado el PNUD, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enfoca en educación y dice, ¿qué tiene que me dice en educación? Aquí está concreto, dice, el número de establecimientos educacionales, parvularias, primarias, secundarias, técnicas universitarias. ¿Se puede obtener esta información? Por supuesto, sí se tiene y el Ministerio de Educación tiene esta información a mano, ¿sí? Ellos siempre monitorean permanentemente, por lo tanto, esa información se puede considerar como muy válida, ¿sí? Se tomarán estadísticas del número de estudiantes, si fuera posible, 10 años. ¿Dónde se tiene esa información? Igualmente tienen en el Ministerio de Educación. Se tomará el conocimiento de planes y aspectos cualitativos del proceso educativo. De las estadísticas del último Censo de Población y Vivienda se obtendrán datos de las estadísticas del nivel educativo de las personas del área del proyecto y con ellas hacer inferencias en los niveles etarios correspondientes. Entonces, hay esta información, por supuesto, que se la puede encontrar en el INE, ¿sí? En los municipios. Y esta información es vital y estas son las fuentes de las que tenemos que obtener. Les estoy indicando, además, de qué es lo que queremos obtener. Esta información va a ser muy importante para nosotros para determinar el índice de desarrollo humano. Fíjense el índice de desarrollo humano en la fotografía de la derecha, que es una cosa que sucede día a día en nuestra población, ¿no? Ahí están. Yo no veo que hayan pasado mucho al lado. Unos cuantos, por ejemplo, dirigentes, etcétera, si han pasado para hacer clase media, ¿no? Pero la mayoría de la población en el campo sigue igual lo más. Entonces, caramba, parece que no es cuento nomás este asunto, ¿no? De todos modos, ojalá que vayan mejorando estos índices de condiciones económicas, porque a esto estoy queriendo referirme, ¿no? La salud. Es necesario conocer la cantidad y nivel de establecimientos de salud existentes en la zona de estudio. Condiciones de equipamiento, personal profesional y de apoyo. Será de importancia recabar estadísticas de las enfermedades prevalentes y requisitos de mortalidad. Y, finalmente, las actividades económicas. Ya les dije, la fórmula de Al-Hak, que es el creador, es el pakistaní creador de esta fórmula, indica que se deben incorporar estas tres. Ya hemos visto educación, salud y actividades económicas. Y ahora estamos dando a conocer de qué información necesitamos obtener, ¿sí? Y de dónde, además. Con la finalidad de estratificar los ingresos por sectores económicos, es necesario conocer las principales actividades que generan empleo, entre ellas agricultura, ganadería, minería, turismo, comercio, transporte, etc. Los PDM's tienen bastante información que el analista debe corroborarla. También el INE cuenta con información del Censo de Actividad Económica que se debe proyectar o inferir. Para aproximar los ingresos, deben actualizar los precios de venta de los productos o servicios que se analizan, puesto que varían en función de las variables como transporte, incremento de impuestos, variaciones climáticas, disposiciones legales, cotizaciones, etc. Conocida, entonces, la producción sectorial y los precios, se pueden inferir los ingresos totales. Divídase con los involucrados en el sector y puede obtenerse el ingreso per cápita del sector. Nosotros podemos obtener, y vamos a hacer el ejemplo, con el ingreso per cápita de toda la nación, el ingreso per cápita. Eso ha sido dividir el Producto Interno Bruto entre los estantes de nuestra nación, que son 5 millones, y ese va a ser el resultado que vamos a obtener y que nos va a servir como información básica para utilizar en el tercer término de la ecuación que aún no les he mostrado. Sumados todos los ingresos por sector y divididos por la población económicamente activa, puede obtenerse el ingreso per cápita de la región. Por otra parte, aunque no es precisamente un método, una aproximación de los ingresos de las actividades económicas puede observar una idea del PIB regional. Nosotros podemos obtener el PIB nacional, que se registra en las cuentas nacionales, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central. Otros sectores aportan, dice, al PIB regional, tales como las actividades de recreación, gastronomía, varios psicotextos sin deporte, y que al final, en algunas oportunidades son las más importantes y únicas en el momento de realizar este asunto, sobre todo en los pueblitos. Ahí están actividades económicas, petróleo, algodón, petróleo, agricultura, agropecuaria, etcétera, caminos, etcétera. El PNUD, con la finalidad de establecer un indicador de desarrollo humano, IDH, de una región, sugiere la evaluación de las tres actividades que se han analizado en este acápice. Vamos, tenemos que medir la salud, tenemos que medir el nivel de instrucción y el ingreso. Entonces, ahora, ya les he indicado cómo se puede obtener esa información, pero ahora se reduce a nivel de salud, comprendida como una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. Entonces, ese primer nivel de salud, o sea, va a haber mayor esperanza de vida cuando hayan mejorado las condiciones, ¿cierto?, hayan mejorado las condiciones de vida. El nivel de instrucción, ¿sí?, es medido por la tasa de alfabetización de adultos y la combinación de las tasas de adultos, seman, articulación primaria, secundaria y tercera, y la información se encuentra en el Ministerio de Educación y tienen para poder obtener. Y el ingreso, entendida como el nivel de vida decoroso, representado por el PIB per capita, el Producto Interno Bruto, dividido entre el número total de personas que viven en la región o en el país. Entonces, ¿quién fue el que ha sugerido y ha puesto en práctica? Es ese pakistaní. Es Mahmoud Udhak, el que les había estado comentando ya hace unos años, unos momentos atrás, y que en 1990 se implementó esa metodología para poder dar una posición de desarrollo humano a los mismos integrantes de la Organización de las Naciones Unidas. Y aquí viene la ecuación general para el cálculo del IDH, que son los tres términos. Y todos estos tres términos multiplicados por uno sobre tres, es decir, que tienen el mismo peso, ¿cierto? Un tercio. ¿Qué es? IEB, índice de esperanza de vida. ¿Cómo se calcula el índice de esperanza de vida? De la siguiente manera, voy a bajar un poquito más. El índice de esperanza de vida va a ser igual a el promedio de vida de un país en años. Si no me equivoco, es 64 en nuestro país, menos 20. Y la esperanza máxima de vida en un país en años. En Bolivia debe estar en el orden de los 80 aproximadamente, ¿no? La segunda, el nivel de educación. El IE, que es el segundo, es el índice de educación, es el segundo término del cálculo del índice de desarrollo humano. Aquí está. Índice de años promedio de escolaridad o tasa bruta de matriculación. Índice de años esperados de escolaridad o tasa de infantilización adulta. Estos dos datos, sí, se los tiene. Entonces, simplemente hay que calcular el índice de educación. Nada más. Estos datos se pueden obtener de diferentes fuentes. Y enseguida les voy a explicar cuáles fuentes han utilizado para poder encontrar. Y el tercer, el tercer término de la ecuación del índice humano es el índice del producto interno bruto, que es el logaritmo del índice del PIB per cápita. ¿Sí? Este dato más necesitamos, menos logaritmo de 100 sobre logaritmo de 4.000 menos logaritmo de 100. Ahora, ¿cómo se obtienen esas fórmulas? La verdad, he tratado de, he investigado y no encuentro una relación. Deben de haber algunos tratados especiales, pero no he logrado llegar siempre a la fuente. A continuación, se realiza un ejercicio para Bolivia. Se calcula el IDH considerando los siguientes indicadores de una visita a los sitios de la web de organismos internacionales que se indican para el 2019. Esperanza de vida, 67 años, ¿de dónde? Fuente Banco Mundial. Esperanza máxima de vida, en Bolivia, 74 años. El índice, sí, de alfabetización, sí, 87% ha obtenido del INE. Este otro índice, sí, de la tasa de alfabetización bruta, la ha obtenido en la UNESCO, y me dan estos datos. Y finalmente, el PIB per cápita, o lo que se genera índice de desarrollo productivo, llámano, es igual a 3.548 puntos, ¿de dónde aparece la información del Banco Mundial? Ahí están las fuentes. Entonces, reemplazamos la información primero en el primer término, obtenemos que el índice de esperanza de vida es 0.87, en esta fórmula. El índice de educación con las tasas de alfabetización, la tasa bruta, el índice de educación es 0.897. Y finalmente, el índice per cápita es este dato que tengo, que me han pasado, reemplazo en la fórmula y obtengo que el índice del PIB es igual a 0.596. Reemplazo la información en la formulita general que vimos, un tercio en cada uno de los casos y el resultado es 0.787 para el 2007. Y evidentemente, con este índice de desarrollo humano, ya se indicó el 19 de que Bolivia había pasado ya a una nueva categoría de país. O sea, había dejado de estar entre los muy pobres a pasar a un país medianamente desarrollado. Pero fíjense, este es nuestro índice, tal vez hoy en día haya bajado un poquitito. Pero fíjense, frente a Chile es 0.834, España 0.89, Noruega, que está en la punta, 0.9513. Entonces, distan mucho todavía para trabajar para llegar a estos índices de desarrollo humano. Entonces, el PNUD y los formularios internacionales especifican hoy en día que la mejor medida para determinar el índice de desarrollo humano es la fórmula que de Mahul Al-Khat, el pakistaní, que ha dado un veredicto para poder, una fórmula de explicación, un camino para poder determinar el índice de desarrollo humano. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Aquí tienen información como es para Bolivia. Entonces, esto mismo pueden ustedes ajustar, volver a preguntar a estas instancias si las ciudades han bajado, subido, etcétera, para obtener el nuevo índice de desarrollo humano. Este es un acto comparativo y así lo define, si ustedes ven acá, así lo define el PNUD, ¿no? Ahí está. Aquí está. Estos son los tres y la definición la ha sacado. Aquí está. el PNUD define como desarrollo humano al proceso de ampliar una gama de opciones a las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, incluso tiene que ver con el total de opciones humanas, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma? La fórmula es la que ha implementado este caballerito, él, Mahmoud Ul Haq, fundador del reporte de desarrollo humano, dice, es el creador, creador del reporte de desarrollo humano, del índice de desarrollo humano que acabamos de analizar y acabamos de ver cómo se define. Entonces, yo quiero comentarles, a ver, quiero alguna opinión que tengan desde ese punto, algo que no hayan comprendido. Adelante, por favor. ¿Todos entendidos? Señorita María Paredes, está escuchando, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Se ha comprendido o hay algo que no haya quedado muy claro? Sí, ingeniero. Tal vez habría que dar un repaso. Muy rápido, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos mucho tiempo todavía. Entonces, como pide la señorita, vamos a hacer un repaso muy rápido a este estudio socioeconómico. Tampoco no necesitamos hacer más especulativos, ¿no? ya les dije, si haces estudio socioeconómico cuando el proyecto lo requiera, proyectos de alta inversión, proyectos donde va a haber un cambio, va a producir un cambio en la sociedad, entonces hay necesidad de hacer el estudio socioeconómico. Muchas veces es el estudio socioeconómico el que viabiliza o da factibilidad a un proyecto más que el estudio financiero económico como les he mostrado. Fíjense, son inversiones de gran magnitud y van a cambiar la vida aquí en el manejo de datos y aquí en la producción, en tener a disposición un determinado producto. Aquí hago una comparación de un proyecto de electrificación de que el dinero se recupera en 111 años, si no me equivoco, ¿verdad? 111 años, aquí están, 115 años. Entonces, definitivamente, hacer un análisis de un proyecto de inversión desde el punto de vista financiero económico, encontrar beneficios, etcétera, no es conveniente porque acabo de mostrarles que aquí no se pueden encontrar beneficios. Inclusive no se ha concedido el costo de depreciación de las redes, ¿sí? Y con eso más definitivamente van a ser 200 años. Pero una vez que tengan estos sectores en el campo de la energía eléctrica, van a cambiar su forma de vida como sí ocurrido, sí, ocurre permanentemente y van a poder ya agregar a sus técnicas de producción equipo eléctrico, electrónico, etcétera, para mejorar las condiciones. Va a haber mejoramiento de las condiciones de vida, van a haber nuevos emprendimientos sobre la base de la electricidad y la tecnología que estamos haciendo. Nosotros queremos asociarnos con estas dos figuras de acá. Es nuestro trabajo de la producción de computadores acá y las telecomunicaciones. Nosotros queremos instalar una granja de servidores. por eso que les he pedido que vayan adelantando porque tampoco no voy a dar mucho tiempo. Hemos dicho al día lunes de la siguiente semana toda la información que hayan podido sistematizar para tener un análisis bibliográfico y poder hacer. Y la segunda tarea es sobre el análisis sobre el estudio socioeconómico. Para el caso nuestro, o sea, ¿para qué vamos a tener que meternos en minería, potencialidades, etcétera, etcétera? Lo que nosotros necesitamos es conocer la demografía, cálculos demográficos, ¿no? ¿Cuántas personas están repartidas en el país? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Y cuáles de ellas son los que requieren realmente tener espacio en esta granja de servidores? No se me ha ocurrido un mejor proyecto que este, pero de todos modos hay que hacerlo. Toda esta información socioeconómica normalmente podemos encontrar el plan de un municipio, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que habiendo una gran movilidad demográfica, entonces tenemos que confirmarlos. Puede ser que un lugar donde antes había 100 personas, hoy en día existen 2.000, o al revés, un lugar donde antes existían 2.000 personas, hoy en día existen 5 familias nada más. Entonces, hay que analizar desde ese punto de vista la información sobre todo referente a los índices que necesitamos como información para calcular el índice de desarrollo humano, así que es una buena medida para poder medir lo que pasa con una sociedad, ha sido introducida por Alcap, el que hemos visto hace un momentito atrás, sí, y con este índice de desarrollo humano, cuya formulita estoy buscando, ahí está el índice de desarrollo humano, tiene 3 componentes todos distribuidos entre, o por un tercio, multiplicados por un tercio, ¿no? Índice de esperanza de vida, índice de educación e índice de punto interno per cápita, esto, esta información se puede, esta información, sí, bueno, esa fórmula para este primer término, el índice de educación es igual a promedio de vida de un país en años, máximo esperanza de vida en años, ahí tenemos el índice de esperanza de vida, y el índice de educación se puede calcular a través de la tasa bruta de matriculación y tasa de afortunatización adulta, esta información se la puede encontrar en el Ministerio de Educación o en organismos internacionales porque siempre se va, se van haciendo estadísticas justamente para esto, y el índice, este índice del producto interno bruto per cápita, sí, se puede obtener, sí, dividiendo el total del producto interno bruto de la nación entre el número de habitantes. Bueno, y ahí tenemos la información y este es el dato que tenemos, 0.787, aquí, y por supuesto que estamos por debajo, pese a que ese ha sido el dato que hemos obtenido en 1919 por la calificación de los avances en materia social que se han tenido en el país, sigue aún por debajo de Chile, de España, de Argentina, etcétera, y ese es el indicador y parece que es el indicador más interesante que se tiene. ¿Alguna pregunta hasta esto, hasta este punto? Nada. Muy bien, entonces, ahora vamos a alguna pregunta que, algo que no hayan comprendido, excepto que es muy simple el capítulo, ¿verdad? Pero esa es la forma de estructuración. ¿Alguna pregunta más a alguno de los miembros asistentes a esta reunión? Alejandra Quispe, ¿qué dice? ¿Qué dice? Alejandra, ¿me escucha, verdad? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿entendió todo, señorita? Sí, todo entendible. Bien, nuestro proyecto comunitario es la el estudio de factibilidad para instalar una granja de servidores. ¿En qué medida el estudio socioeconómico puede servir, señorita? Alejandra. ¿Me escucho, Alejandra? ¿Me escucho, Alejandra? No me responde, señorita. A ver, escúcheme. Esto es importante, sí, es muy importante, y para todos, por supuesto, que una granja de servidores ha de requerir unos 20 o unos 100 o unos 500 millones de dólares su instalación. Entonces, ese dinero, sí, es cuantioso. Entonces, tengo que hacer un estudio socioeconómico para poder indicar de que esta inversión en el largo plazo va a favorecer a toda la sociedad. Te dejo entender, ¿verdad? Fuera una inversión, comprar un computador, ¿en qué efecto va a tener la sociedad? Pero ya comprar una, o mostrarnos, o querer hacer una granja de servidores que implica mucho dinero. Tenemos que verificar cuán importante va a ser para los ciudadanos de este país tener una granja de servidores donde podamos guardar información, ¿cierto? De una manera ordenada y además segura para poder recuperar a través de la banca, etcétera. Y tal vez podamos bajar algunos costos, ¿no? Porque tengo entendido, por ejemplo, que la banca trabaja con un servidor que está en Santa Cruz, ¿no? Y toda la información que se maneja está dentro de una pequeña granja. Debe ser una granjita pequeña también, ¿no? De servidores de la red que tenemos en las tarjetas y que permitan hacer esto, ¿no? Entonces, hay que ver, es lo que tenemos que estudiar. Pero de todos modos va a afectar tener una granja de este tipo, puede ser que bajen las tarifas, ¿no? Y que sea conveniente para el total de la nación, para que puedan entrar con bajo costo y desde diferentes puntos del país. Entonces, bueno, ahí tenemos y todos vamos a hacer. Y no podemos perder mucho tiempo, así que voy a presentarles otro temita. Todavía no. A ver, voy a ver. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. A ver, vamos a ver si ya podemos. Muy bien. Ahí tienen. No sé si están viendo. Vamos a ingresar al quinto capítulo, que es el estudio de mercado. Y aquí nos va a insumir bastante tiempo, ¿no? Entonces, procedamos. Razón y podamos. En proyectos de inversión como los que pretendemos hacer, necesitamos estudiar el mercado. ¿Para qué? Para saber quiénes nos van a comprar, cuál va a ser la magnitud que nos van a comprar, cuáles van a ser las características de los bienes que nos van a comprar, qué requisitos deben reunir. Es decir, hay una intricada forma de comprensión del mercado. ¿Pero qué es el mercado? El mercado es aquel lugar donde confluyen las fuerzas de la demanda y las fuerzas de la oferta para establecer puntos de equilibrio en precios. ¿Cierto? Si hay escasez, es decir, si hay poca oferta, entonces la demanda que se mantiene empieza a querer comprar y por lo tanto paga más, ¿sí? Para satisfacer sus necesidades, por lo tanto el precio sube. Aumenta la oferta. Entonces, como hay aumenta de oferta, entonces tienen necesidad de vender, sobre todo en productos perecederos. O sea, no pueden dejar, entonces baja el precio. Y el mercado así funciona. Es la concepción del mercado de la feria 16 con el mercado nacional. O sea, la concepción del trasfondo es exactamente el mismo. Existen fuerzas de la demanda y fuerzas de la oferta donde empiezan a confluir, empiezan a ofertar sus productos, sus necesidades, y llegan, en función de las externalidades, a establecer un precio que tiene que ser el más justo para ambos, ¿no? Tanto para el comprador como para el vendedor, aunque muchas oportunidades esto no ocurre. Muy bien. Necesitamos conocer el mercado por una razón básica, ¿cierto? Necesitamos saber si es que hay mercado, que podamos, si alguien nos va a comprar el producto. Muchas veces se han hecho proyectos sin haber hecho estudio de mercado y cuando han concluido, si han empezado a ofrecer los productos, no les han comprado. ¿Por qué? Porque no hay promoción, se han olvidado de promoción, porque el proyecto es desconocido, porque el producto está ya dejando, está dejando ya su ciclo y está pareciendo un bien sustituto. Muchas circunstancias que tenemos que estudiar justamente para que... Indiquemos si sea un indicador del estudio de mercado importante que diga si hay mercado, si se puede vender. Aquí hago una comparación, ¿sí? De la leche. Fíjense, digo, ¿qué es lo que pasará si una persona quiere hacer una inversión en el campo leche? Entonces, fíjense, igual que en el caso anterior, hay una intención de invertir 5 millones de dólares en una planta, pero donde se va a utilizar no el 100% de su capacidad instalada y que le va a producir 130 mil dólares por año. Pero, ¿eso qué significa 130 mil dólares por año sin considerar la variación del dinero del tiempo? Entonces, fíjense, para llegar a los 5 millones apenas se está recuperando del capital 2.6. Entonces, la cantidad de años, van a ser 20 años, 25 años para recuperar el capital. Y ningún inversionista privado, o sea, se va a meter a hacer ningún tipo de negocio si no se puede recuperar en 5 años con el empresario privado. En el caso nuestro, vamos a hacer, como indican las normas en proyectos, vamos a tomar un horizonte de vida de 10 años. Ahora vamos a estudiar la demanda y la oferta. Sí, en el mercado confluyen las fuerzas de la demanda y de la oferta. Unos demandan y otros venden. Entonces, este mercado, sí, puede ser mundial, regional, nacional, etcétera, porque el mercado va a ir variando dependiendo a quiénes queremos vender los productos. Dice, en el confluyen las fuerzas de la demanda y de la oferta en un marco jurídico, institucional y de otras regulaciones que al final determinan el precio al que los dos consumidores accederán en función de sus propios intereses y gustos. Y esta es la definición que habíamos hablado sobre mercado. Bueno, y estos mercados, sí, son dinámicos y tienen diferentes concepciones. Esto se llama las formas en que se presenta el mercado, es decir, donde confluyen las fuerzas de la demanda y las fuerzas de la oferta. Puede ser, dice, mercado de competencia perfecta, en el que hay muchos oferentes y muchos compradores. Entonces, y además tienen la entera libertad de elegir el producto que se quiera, porque aquí hay Coca-Cola y Pepsi, hay de diferentes empresas que producen estos refrescos y hay diferentes compradores. Entonces, cuando hagamos referencia, normalmente vamos a hacer referencia al mercado de competencia perfecta, porque puede haber un mercado monopólico y eso es el caso, sí, de yacimientos. Una vez que concluyamos esta partecita, nos vamos a tomar también unos minutos de descanso, sí, porque solamente de esa manera creo que vienen y ponen atención a lo que estamos haciendo. Porque en el resto del tiempo se duermen, se salen de la clase, ¿no? Vamos a tener que ir nomás a pasar clases allá arriba, no queda otra posibilidad. El mercado monopólico, sí, dice monopolio, o sea, cuando una persona asume el negocio monopólico, él es el único. El ejemplo más clásico es yacimientos petróleos y fiscales bolivianos, que es el único que puede producir, transportar y distribuir en el país por ley. Entonces, el mercado de la distribución de carburantes es monopólico y el único que puede distribuir es YPFB. En otros países, como en Chile, por ejemplo, hay ESO, hay una veintena de empresas extranjeras que se ocupan de la venta de carburantes, ¿no? Y además tienen buen precio y no son carburantes subvencionados por el país. Mercado de competencia monopolística, donde existe una significativa cantidad por productores ofertando sus bienes en el mercado sin control dominante por ninguno de ellos. Ejemplos de este mercado son mercados de las hamburguesas, ¿no? Hay varios que producen y varios que compran. ¿Aló? Qué bonita sonrisa. Yo no sé qué le ha causado gracia a una señorita.